Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz del Campo, o simplemente China, como todos las conocíamos, fue una actriz, comediante y directora uruguaya, que más allá de una impresionante carrera artística, logró posicionarse como una de las máximas figuras del Río de la Plata. Un artista sin igual, su voz inconfundible, su forma de hablar y de ser, su relacionamiento único con el público que la adoraba, y también la cercanía especial con sus familiares, amigos y seres queridos. Ha interpretado cientos de personajes, tanto en cine, teatro y televisión, y siempre, con cada papel china, dejaba una huella especial, figura arriba y debajo de los escenarios. Uno de los grandes baluartes de China Zorrilla era sin duda el don de la comedia. Tengo, como recuerdo, muy querido, un diálogo con un tachero argentino, hace muchos años cuando llegué a la Argentina, frente a TC, ahí, un monumento artiga, nuestro héroe uruguayo, hecho por papá, una tato de bronce gigantesca, un pedestal de Alejandro Bustillo, que es una joya. Pasamos por ahí y se produce este diálogo. Tachero, chofer de Tachem, me dice, ¿sabe quién hizo ese monumento? Yo le digo, no, su padre. ¿Y usted cómo sabe? Me lo dijo usted en otro viaje. El actor de comedia nace, y eso no se aprende en ninguna academia, y yo le agradezco a Dios entre tantas cosas que tengo que agradecerle, haber nacido con ese don de hacer reír al público. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo, yo hago puchero, ellos hacen puchero, yo hago ravioles, ellos hacen ravioles, que mirá. Decía de sí misma que nunca inventaba, sino que adornaba los relatos, y qué manera de cautivar a quienes la escuchaban. Todo lo que cuento es verdad. A lo mejor adorno un poquito, por eso no es pecado, ¿verdad? Una mujer repleta de talento, solidaria, amorosa y querida por todos. En el marco del centenario de su nacimiento y en vísperas del fin de semana del patrimonio en homenaje a su vida y obra, esta mañana recordamos de la mano de las más brillantes anécdotas y recuerdos a la gran China Zorrilla. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.